La Biblia Ilumina Tu Vida Hoy celebramos, hermanos y hermanas, una hermosa memoria Santa Mónica, la mamá de San Agustín, cuya memoria celebraremos mañana. Lo que más me llama la atención de esta santa, hermanos y hermanas, es su perseverancia en la oración. Su perseverancia en la oración. Duró años y años, años y años, implorando a Dios la conversión de su Hijo. Más de 20 años, hermanos y hermanas. Muchos años. Hermanos y hermanas, nosotros andamos buscando la santidad. Andamos buscando el estado de conciencia filial. Con la iluminación. No hemos llegado. Yo no he llegado a la iluminación. Al despertar, busco. Hermanos y hermanas, en la relación con Dios, y esto es sumamente importante, hay que pedirle al Señor el don de la espera, el don de la paciencia que tuvo tan elevadamente Santa Mónica. Hay un texto hermosísimo, hermanos y hermanas, que lo solemos, que lo leemos en el tiempo de cuaresma. Por eso recomiendo tanto la liturgia, la liturgia de las horas. En cuaresma, en casi todos los domingos de cuaresma, en sexta, en la hora sexta, leemos este hermosísimo texto de Isaías 30, los versículos 15 y 18. Dos versículos. En la traducción, bellísima traducción del Salterio, dice así. Su salvación está en convertirse y en tener calma. Su fortaleza está en confiar y estar tranquilos. El Señor espera para apiadarse, aguarda para compadecerse, porque es un Dios recto. Dichosos aquellos que esperan en Él. Santa Mónica duró alrededor de 25, casi 30 años, implorando la bendición para su Hijo y la conversión. Hay que esperar el tiempo de Dios. El momento de Dios. Hermanos y hermanas, para muchos hombres y mujeres que buscan apasionadamente a Dios, su gran desierto para prepararse es precisamente el silencio de Dios. Pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y Dios hace silencio. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Salmo 26. El Salmo 26. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. Hermanos y hermanas, cuando comenzamos la búsqueda de la santidad, pidamos la gracia de esperar. Dichosos aquellos que esperan en Dios. Pidamos a Santa Mónica la gracia de esperar que interceda por nosotros para que nosotros aprendamos a confiar en Dios. Esto es realmente, hermanos y hermanas, desesperante. Desesperante porque sabemos que Él escucha. Desesperante porque sabemos que Él está ahí. Pero hace silencio. Hace silencio. Y en este siglo XXI, hermanos y hermanas, en el siglo XX, los hombres y mujeres que buscan a Dios experimentan la noche oscura del silencio de Dios. Ahí tenemos a Santa Teresa de Calcutta. El silencio de Dios. El gran teólogo Karl Haraner escribió cartas al silencio. Y el silencio es Dios. Cartas al silencio. Uno de los hombres que más habló de Dios en el siglo pasado. Uno de los hombres que más habló de Dios libros y libros sobre Dios experimentó el silencio de Dios. Karl Haraner. Él fue quien dijo el cristiano del futuro será un místico o nada. Y este hombre experimentó el silencio de Dios. Los hombres y mujeres de Dios se forman en el desierto. Y parece ser, hermanos y hermanas, que este desierto donde se forman los hombres y mujeres de Dios en este siglo XXI es el silencio de Dios. Sabemos que escucha y por eso se sufre su silencio. entonces hoy tenemos una gran santa experta en la espera. Repito, años y años implorando la conversión de este hombre, de su hijo. ¿Por qué Dios no lo hizo 20 años? No. Me busco otro. No es fácil. Esperarlo. Eso es verdad. Fray, ¿cómo? No, no, no. No, no, no. 20 años. No, no. Esperemos, hermanos, hermanos. A veces duramos años y años pidiendo una virtud. No llega por salir de una situación de pecado. Y como cada día me hundo más en ese pecado. Entonces, da, hermanos, pidiendo salir de una situación pecaminosa. Y siempre caigo. Tengamos paciencia. Pero en esa situación, cuidado, hermanos, hermanas, con acostumbrarnos a ese pecado. Cuidado. Si nos acostumbramos, nos perdemos. Pero si luchamos y hacemos penitencia, caemos, no confesamos y penitencia y lloramos. Señor, yo no quiero esto, caigo. Llegará el momento en que venceremos, hermanos, hermanas. El Señor espera para apiadarse y aguarda para compadecerse porque es un Dios erecto. Les invito, hermanos, hermanas, a mí me fascina la traducción de este texto. Leerlo en la liturgia de las horas, sobre todo, repito, se encuentra en los domingos de cuaresma, la hora sexta. Repito el texto que es una belleza, una belleza. Esaía 30, 15, 18. Su salvación, su salvación está en convertirse y en tener calma, calma, sabemos lo que es tener calma. Su fortaleza está en confiar y estar tranquilos, a tener calma, estar tranquilos, no desesperarnos, no desesperarnos. Y continúa el texto, el Señor espera para apiadarse, el Señor aguarda, aguarda para compadecerse, porque es un Dios recto. dichosos aquellos que esperan en Él. Y hoy tenemos una santa que sí supo esperar en Dios. Y mañana comentaremos algo de este gran fruto, San Agustín. Y finalmente, hermanos, hermanas, dice el texto, dice Isaías, que Dios espera para apiadarse y aguarda para compadecerse, lo contrario del diablo. Usted hace un pacto con el demonio, mucha gente hace pacto con el diablo, para buscando dinero o que le mate a una persona, fracción de segundo usted tiene todo eso. El diablo actúa rápido, sobre todo da dinero y envía enfermedades extrañas, rapidísimo. Dios tiene el poder de actuar rápido, a veces actúa inmediatamente, pero otra vez se espera y ahí es donde nos desesperamos. Dios espera y nos desesperamos. No desesperemos, hermanos, hermanos. No desesperemos. Señor espera para apiadarse, el Señor aguarda para compadecerse porque es un Dios recto. Es un Dios recto. Y es la pedagogía de Dios, hermanos, hermanos, en el universo. un árbol puede durar un siglo, un siglo, si hay años para formarse, la semillita, el ser humano no crece de una vez. Se ve como la naturaleza que todo es lento y por eso nos hiere tanto y nos indigna tanto que los seres humanos seamos capaces de destruir todo un ecosistema que costó millones de años la naturaleza formarlo y nosotros en fracción de segundo lo destruimos. Una cosa diabólica, hermanos, hermanas, el diablo actúa de una vez. Dios espera. a la naturaleza le cuesta millones de años formar un ecosistema y nosotros lo destruimos en cuestión de segundos. El diablo actúa rápido para destruir. Dios actúa lentamente para construir. Aprendamos de Dios, hermanos, hermanas, y no le hagamos caso al demonio. El demonio actúa rápido para destruir porque el demonio solo sabe destruir, hermanos, hermanas. Eso lo dice claro. El demonio solo viene para robar, matar y destruir y lo hace rápidamente. Dios espera para apiadarse y aguarda para comparecerse porque es un Dios electo. Dichosos aquellos que esperan en él. Adoremos a su Hijo eterno que nos enseñe el camino correcto para llegar a Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, salvador y redentor nuestro, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Día de la noche, que la vida que no había en mi vida y acelera en nosotros la vida y acelera en nosotros de la vida y acelera en nosotros por la vida y acelera en nosotros que no había Amén. Amén.